y yo ya no voy hago la cámara y trabe mira rené rey algo para la cámara ahora bien está quitado estamos tempranito y no hay el trueno más tarde más gente porque hay en tarde se jodieron pero hay que ser para atrás vaya jueves de oro Ya, pero ahora que yo quiero, los Diamond Racers Espera, te vas a estar andando ahí ¡Sí, reporte! ¡Cavi! ¡Muevete! ¡Tres líneas!